muy buena gente bueno antes de que empieces a ver el vídeo habrás notado que es bastante largo esto es porque he traído el vídeo en dos partes como pasó en el vídeo anterior donde comento todas las novedades y luego más adelante tenéis la parte de la instalación en la caja de descripción vais a encontrar un índice para ir directamente a un apartado u otro según os convenga si queréis simplemente saber las novedades pues pincháis y a partir de ese minuto vais a encontrar todas las novedades y si pincháis en el otro lo va a llevar directamente a la instalación por eso digo que me duele más a mí subir un vídeo que es tan pesado que dura tanto por el tema de editar que se renderice luego lo suba a que vosotros lo veáis simplemente le deis un clip hacia adelante así que bueno pido disculpas porque es bastante largo pero simplemente haciendo clic 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 o en el índice os va a llevar la parte que os interesa así que nada chicos disfrutad del vídeo si os ha gustado darle un like compartirlo y bueno os dejo ya con el vídeo completo muy bueno chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy marquez g en este vídeo os traigo un análisis de la rom mi rom con android 10 y miui 12 para el xiaomi mi 9t es una rom que todavía sigue en fase beta obviamente porque la global estable no ha salido pero bueno he estado probándola desde que lo puse en el canal de telegram y bueno he hecho una recopilación de las cosas que mejor van las que peores van si merece la pena o no y a mitad de guía pues os diré como pasó en el vídeo anterior donde tenéis la instalación por si queréis instalarla bien muy importante esta rom al igual que la xiaomi e o la revo se encuentra en fase beta como ya digo no ha salido oficialmente a la global estable por parte de xiaomi puede haber como indico bueno en lo malo y una vestida e inestabilidad en el sistema nada grave pero sí que es verdad que bueno para el día a puedes usarla pero como ya os digo os voy a hacer un pequeño análisis donde os voy a decir pues si merece la pena o no si es totalmente estable si es bastante ligera si la recomiendo no la recomiendo bien los requisitos para usar esta rom vais a tener una guía completa que va a salir en pantalla donde todo lo que estoy diciendo en este vídeo lo vais a encontrar ahí lo bueno lo malo los archivos necesarios los requisitos absolutamente todo y ya no simplemente para el mi 9t sino para los dispositivos que esté disponible esta rom bien como digo si os habéis apartado requisitos los requisitos son tener el volador abierto tener un twrp custom instalado ya sea el tingüen recovery project o el oran fox y descargar los archivos necesarios en esta guía que son dos partes una es la rom y el otro es el dfe disable for the encryption para que no se encripten los datos cuando pases de una ron a otra sé que el oran fox por efecto esto lo parchea pero bueno yo siempre lo suelo meter porque tampoco es que haga daño entonces lo meto y listo antes de pasar con la instalación os voy a decir qué es lo bueno que he sacado de esta rom porque la verdad que he visto bastantes cosas interesantes y voy a enumerar bueno algunas de ellas seguramente me deje algunas pero por lo menos lo más importante que yo he visto bien como digo es una rom que pasa desapercibido es una rom que bueno no tiene tanto como por ejemplo una chao miedo o una rebos pero sí que es verdad que bueno la principal dificultad que tienes cuando te metes en la página web que los dejaré también en la guía y es que la página está en ruso obviamente para ver la lista de cambios y para descargarlas un poco lioso puedes utilizar el google translator para que traduzca la página pero es un poco también así confuso hay palabras que son bastante rarunas entonces yo lo que he hecho es quitar completamente todas las novedades que traía esta última versión que si no me equivoco es del día 29 del 5 de 2020 y he sacado mis propias conclusiones a la hora de ver lo bueno que tiene luego en la guía pues he puesto como un pequeño tic en verde porque yo creo que no lo he visto en otras roms entonces era bueno saber que era destacable eso que estaba viendo entonces bueno vamos a empezar por lo bueno la rom está traducida a un 95% en español es multilinguaje y bueno no he encontrado ninguna dificultad a la hora de configurarla desde inicio tiene actualizaciones otra vais a ver que aquí tenéis el update para poder buscar nuevas actualizaciones y luego pues descargáis la actualización y se instala tanto con el oran fox como en el teodron rp o la descarga si tú lo haces como una instalación manual sin hacer ningún wifi simplemente wifi caché y no se borran tus datos ni tus fotos ni nada bien tiene grabación en llamadas si lo metemos en el apartado llamada y le damos aquí tiene grabación de llamadas parece que yo tengo puesta la tarjeta sim pero que tener la tiene viene con la cámara vitaminada de xiaomi vale la que trae el modo clon y demás y puedes editar distintos menús y ponerlo a tu antojo para que aparezca de una forma más rápida aquí cuando abres la cámara vale esto también incluye pues bueno los mismo y vídeo corto nocturno panorámica los blogs el efecto clon que ya se enseña en el vídeo anterior que te puedes clonar a ti mismo tanto en foto como en vídeo y bueno si nos vamos también por ejemplo a los ajustes pues podemos cambiar también pues bueno el tema de los colores en los menús cambiar el tema de cómo aparecen los menús realizados de arriba o de forma horizontal etcétera etcétera vale es exactamente igual que la chau mieu no he visto nada destacable a diferencia del otro los sonidos son los mismos vale la customización igual etcétera etcétera así que bueno es bueno saber que tenemos la cámara a full por así decirlo con todas las cositas que deberían de venir bien más cositas trae el modo sky si nos metemos en la galería y editamos por ejemplo una foto aquí no va a aparecer pero si le damos a editar aquí pone sky y aquí pues ponemos el apartado de los cielos aquí como evidentemente ningún cielo pues evidentemente no va a salir pero bueno que sepáis que también está disponible ese modo bien más cositas brillo máximo al recibir una llamada es configurable cuando por ejemplo recibes una llamada si tienes el brillo en automático la pantalla se pone a full de brillo entonces bueno es una cosa que no ha visto en otra ronda sino que directamente ya se pone creo que es configurable si no me equivoco la pantalla creo que lo leí por aquí brillo máximo en pantalla le das o lo puedes programar también vale bien más cositas puedes utilizar las nuevas fuentes de miwi o sea le das al tic reinicias y pone la fuente de mi 12 o te puedes quedar con la ron que viene de fábrica que es roboto o roboto que venía ya en versiones anteriores de miwi 11 bien más cositas la fuente lo dicho configuración de las cortinas o sea puedes configurar cuando bajas esto como lo quieres si de 4 en 4 de 5 en 5 etcétera también es configurable nuevos indicadores de batería es que claro lo ha ido apuntando a medida que yo le va mirando pero ahora no sé exactamente en qué apartado se encuentra cada cosa pero sí que es verdad que bueno que es muy configurable vale incluso viene con algún que otro efecto vale que meten ellos aquí para el tema de los version display y demás no recuerdo dónde está exactamente lo de la batería es que ya os digo me fui metiendo por todos los apartados y fui creando la guía completa pero que sepáis que se puede cambiar vale más cositas nuevas animaciones al recibir las notificaciones esto creo que estaba aquí y ya os digo es que estoy fuente del sistema modo pantalla completa creo que era por aquí si me equivoco bueno el doble toque también lo tiene vale eso sí mostrar animaciones hay nuevas cositas también vale la forma de liberar también creo que es nueva si no me equivoco lo de la estilo batería pues debería estar por aquí si no me equivoco si no pues bueno como vamos entrando en apartados no sé si estará en apartado de batería que lo dudo porque normalmente suele estar en barra de estado si cuando vas entrando en los menús te lleva de uno a otro y es un caos indicador de batería porcentaje esto vale tiene diciendo porcentaje entonces es cuestión de ir navegando por los menú pero que sepáis que lo que estoy diciendo está dentro de todo lo que de todos los menús que están configurables vale que no me está inventando nada bien más cositas trae los super wallpaper vale estáis viendo el de marte si apagamos sale la bola del mundo si le damos al el efecto vale lo típico vemos ya bueno con la aplicación de xd a pero aquí viene de fábrica vale lo que no ha probado a ver es si sale a ver aquí no era así si era no sé si está el de la tierra super wall paper si trae el de la tierra y el de marte vale para que sepáis que vienen esos dos por si lo preguntáis bien más cositas nuevo widget de reloj se puede cambiar también aquí estáis viendo que está un poco más vitamina por así decirlo sale miércoles sale la hora y del rollo vale más cositas ocultar la barra blanca que tienen como estilo iphone que me lo preguntáis mucho también el tema de oye bueno algunas personas me preguntan el cómo sale la barrita está que está aquí abajo y otras personas preguntan cómo ocultarla pero que sepáis que se puede quitar y poner o sea que si nos gusta se puede quitar la función no es ninguna es un estilo visual simplemente que lo que te indica es que tienes para arriba y que está disponible los gestos tampoco es que nada otro mundo bien separación de tonos llamada de notificaciones esto es una cosa que me ha molado también como siempre digo cabe que instalamos una ron es una cosa que me gusta que venga por separado y es una cosa que agradezco porque a mí por ejemplo me gusta tener las llamadas un poco más flojas y a lo mejor las notificaciones un poquito más altas bien nuevos tonos de llamadas y notificaciones vale no vienen siempre lo mismo vienen cositas añadidas vale ya saliendo un poco de la típica ron beta con los mismos sonidos no no hay cositas nuevas tenemos también la posibilidad de utilizar google effect o la app baúl cuando deslizamos hacia la izquierda parece que yo lo tengo quitado si dejamos pulsado vamos a ajustes creo que eran más si no me equivoco también tenemos el cajón de aplicaciones también de los iconos diseño de la pantalla rellenar las celdas bueno tenemos de todo no parece que yo a mí no me gusta tener las noticias en la siguiente pantalla entonces lo desactivado pero que sepáis que también está disponible más cositas historial de permiso de las aplicaciones y no vamos a ajustes nos vamos si no me equivoco era privacidad ajustes adicionales para que protección a la privacidad y creo que era si no me equivoco en manager aquí es que ya os digo es hay cosas que no están traducidas entonces es un lío porque tiene que estar medio de los menús pero cuando yo lo hice cuando hice la guía completa entonces al meterme pues dije oye pues mira esto está muy bien que venga no porque esto ya lo vimos cuando salió de inicio creo que es todas las aplicaciones aquí aquí efectivamente entonces te dicen cada momento lo que está utilizando cada aplicación se ha activado el gps se ha activado la llamada la cámara el micrófono entonces tú si te bajas una aplicación bastante dudosa te metes a lo mejor pone que se activa el micrófono y además una aplicación de wallpaper entonces tú dices oye esto no debería tenerlo o le quitas los permisos o directamente la borras vale para eso más o menos es lo que yo es la utilidad que yo le doy bien trae el ultra ahorro de batería que esto es una cosa que bueno ya no traía de serie también no pero que sepáis que viene ahorro batería y el ultra ahorro batería tampoco echéis cuenta a las horas que salen aquí porque os digo yo que será imposible el programado de encendido y apagado que lo veis aquí abajo una cosa que bueno en su día quitaron también ha vuelto ahora también pero que sepáis que está la opción avanzar y retroceder con la música con el tema de los botones que creo que era aquí y vete tú a saber dónde era atajos de botones creo que era si no me equivoco efectivamente tú pones el spotify pone los auriculares tienes el teléfono bloqueado le das a un botón y pasas de canción o retrocedes de canción vale que sepáis que está la opción bien más cositas bueno fuera parte pues tenemos el tema de hacer la captura con los tres de pantalla y sale con la ventana flotante que sale cuando le da la gana también hay que decirlo vale ahora y ahora pues haces una captura pantalla según lo que tú quieres sacar pero bueno una cosa que sepa que está ahí o desliza los 32 en la captura completa bien más cositas trae un menú que esto es una cosa que bueno sé que algunos terminado traen y otros no el altavoz claro que es si tienes suciedad en el altavoz pues supuestamente emite unos pequeños sonidos que lo que hace es limpiar el altavoz de una forma interna y sacar esa suciedad no lo he probado no lo hecho nunca el sonido entiendo que tendrá que ser desagradable así que no puedo hacerlo ahora mismo aquí entre comillas en directo pero que sepáis que tiene la opción tiene buena batería al nivel de las miui 12 beta vale porque yo sí que es verdad que no ha sentido ningún rendimiento bajo a la hora de ponerlo ni nada sino que está muy bien equilibrada no sé si es que habrán metido algo por detrás trae modo juego no tiene ningún tipo de problema con wifi datos gps bluetooth y demás porque también está probando el gps porque tenía curiosidad de cómo iba y bueno hay alguna cosilla que me dejaremos por ahí que es lo típico que ya viene pero ahora sí os voy a decir lo malo lo malo de esta ROM es que las animaciones son bastante lentillas entonces cuando bueno vamos a hacerlo cuando pones el dedo para desbloquearlo o haces el gesto este de la multitarea es bastante lento ve que se queda un poco pillado no sale del tirón entonces las animaciones se quedan bastante pilladas una forma de arreglarlo es irte a las opciones de desarrollo que ya lo he dicho un montón de veces que no sé si la tendré activada ahora mismo si opción desarrollador os vais al apartado animaciones que tiene que estar por aquí la escala animación y quitáis todas las animaciones esto le quita un poco la gracia a las animaciones nuevas que han puesto pero bueno que sepáis que si queréis trastear con ella que vaya un poquito más fluida para ver cómo va podéis hacerlo y bueno la huella en pantalla va un poco con retraso cuando ya no digo que falle porque sí que es verdad que muchas veces muy precisa pero entre yo creo que entre la animación del wallpaper el que entra no sé es un poco lenta no digo que falle porque sí que es verdad que es una de las ron que he probado de momento de miami 12 que no falla tanto la huella pero que sepáis que ese problema lo tiene vale que es un poco lentilla no tiene nada que ver con la xavi o la xavi tiene entiendo pues no sé no sé si es porque sacan más actualizaciones o porque hay más gente a la hora del desarrollo pero va muchísimo más fluida más fina que entiendo que cuando salga la versión estable irán casi todas iguales cada uno añadiendo lo que quiera pero sí que es verdad que bueno que está en animaciones peca un poco así que bueno la conclusión final que también la tendréis en la guía viene a decir simplemente que si quieres usarla para el día a día sabiendo que hay estos dos problemas lo que he comentado perfectamente y los dos problemas se solucionan no al 100% pero sí quitando la animaciones en la pantalla de desarrollo como he dicho antes y el truquito que subir de quitar en la huella en pantalla que si nos vamos a contraseña seguridad nos vamos a desbloqueo y quitamos los accesos directos vaya un poco mejor vale entonces que sepáis que está eso también pero que os digo que para mí actualmente la mejor echa en ron miami 12 que hay es la xiaomi eu de momento no ha probado la última de rebos me han dicho que está muy bien pero ya os digo que no lo ha probado bien entonces es usable o no sí pero ya digo que bueno teniendo la eu a mi parecer no merece la pena si quieres bueno pues con este vídeo te ha entrado la curiosidad instalarla a partir de aquí adelante ahora os voy a decir en qué minuto empieza la instalación vamos a hacerla vosotros las instaláis así es un backup previo que nos gusta volvéis a la ron anterior y listo aquí no ha pasado nada así que bueno también como información adicional los dejaré la página de donde descargado la ron que ya os digo hay para diferentes modelos pero ya os digo el único problema que hay es que está en ruso entonces tenéis que traducir la página y bueno ahí ya buscar el tema de la lista de cambios que a ver que se va actualizando y demás bien ahora hasta aquí ya os digo lo que puedo contaros de la ron estoy contento con la ron va bien en general pero las animaciones siguen siendo un lastre en ese sentido entonces yo para trastear sí pero para un día completo pues evidentemente no hay muchísimo menos para tener una semana un mes o la ron definitiva así que bueno a partir de aquí vamos a comenzar a instalar la ron que ya os digo que es un proceso bastante larguito también el cual pues bueno voy a comenzar metiendo los archivos que sería la ron y el disable force de la inscripción en mi otg y si tú no tienes otg pues voy a decir en qué parte del vídeo tienes que conectar el dispositivo al pc para pasar los dos archivos así que bueno conectamos el dispositivo en el caso de que tengas un otg dejamos pulsado el botón de power y en este caso yo ya tengo configurado para que me lleve directamente al recovery pero si no estando el teléfono totalmente apagado dejas pulsado la combinación de volumen alto y el botón de power a la vez hasta que salga el recovery yo en este caso utilizar el oran fox porque es el que tengo pero la instalación con el team win recovery project es exactamente igual bien pues nos vamos a ir a recovery yo voy a reiniciar directamente porque tengo ya el acceso aquí ya les voy a decir pues bueno como es la instalación aunque ya os digo que lo tenéis a la guía y no es muy diferente a de como venimos haciéndolo en otros vídeos es bastante sencilla vamos a esperar que entre en el oran fox y era pues comenzaremos la instalación vamos a esperar bien estamos aquí lo primero que siempre tenemos que hacer es un backup obviamente seleccionamos donde queremos hacer el backup si en el otg una memoria interna pero luego pasándolo al pc obviamente porque se va a formatear la memoria interna y una vez que tengamos este backup hecho pues evidentemente lo tenemos a buen recaudo por si no te gusta el rom poder volver al rom que tenías antes con tu configuración de tus aplicaciones abiertas todo el wifi configurado absolutamente todo bien nos vamos a ir a menú nos vamos a ir a manager partición y le vamos a ir a data le damos a ok y aquí en forma data le damos a 10 ponemos 10 y le damos a ok esto lo que va a hacer es formatear completamente el dispositivo por eso os digo que antes hubiese hecho un backup previo porque lo borra absolutamente todo le damos hacia atrás y ahora le damos a menú le damos a rebote y le damos a recovery esto sería exactamente igual en el team win recovery project directamente te vas a wiper format data luego reboot y reiniciar en recovery no bien ahora los wipes marcamos dalvi arca che 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 system vendo data e internal storage en mi caso me da igual perderlo porque no tengo absolutamente nada pero si tú no quieres perder no lo marques aunque siempre hay que decir que cuando haces el format data se pierde también así que es una tontería márcalo porque es una estupidez porque si te la echo el format data es que te borra la memoria interna y si pulsas en internet te lo vuelvo a borrar pero yo estoy acostumbrado a marcarlas todas y listo bien deslizamos y listo bien a partir de aquí si no tienes un archivo otg puedes conectar el dispositivo al pc entonces directamente ya pasas la rom y el disable forcer encriptión y listo si tienes un otg pues directamente te vas a files buscas la carpeta usb otg en el caso de que tengas los archivos a la memoria interna pues te vas a sdcar y seleccionáis la carpeta y en este caso tengo mi rom aquí con el parche y con la rom completa entonces le doy y deslizo el proceso suele tardar bastante como siempre digo es un proceso bueno tienes que quitar una rom poner otra suele tardar bastante y el arranque más todavía sí que es verdad que cuando arrancas por primera vez bueno tarda luego ya la segunda no suele tardar tanto porque está todo configurado está sentada la rom y demás pero que sepáis que siempre hace como un segundo inicio por así decirlo sale el logo como dos veces y luego ya sale de mi 12 se va apagando y aparece la configuración la configuración bastante cortita no es una configuración bastante larga que te pida 2500 cosas a la hora de configurar y como creo que no lo ha comentado pero creo que la aplica es la ron no trae tantas aplicaciones de fábrica trae pues las típicas que trae mi wii pero seguramente con alguna quitada entonces la verdad que en ese sentido no hay un blog guard que tú digas oye viene petada aplicaciones esto que es no la verdad es que vienen las justas y necesarias cuando instalas una ron mi wii así que en ese sentido sin problema también como digo la instalación da para rato así que bueno aprovecho para deciros que eso estoy al tanto de todas las actualizaciones que van que van saliendo me estáis diciendo que por favor suba la rebos que ha salido de mi wii 12 entiendo que no irá igual o no habrá mucha diferencia de la xiaomi eu estarán ahí ahí las dos porque son ahora mismo las dos que más compiten una contra la otra y bueno no creo que haya una diferencia abismal sí que es verdad que alguna pues tendrá un apartado más que otro una cosita o alguna función más pero bueno yo ya digo soy fiel seguidores de la xiaomi eu soy muy seguidor de las rebos a usp ahora seguramente cuando pruebe la mi wii diré que soy también fan de la mi wii esa de la rebos mi wii pero ya os digo que es bueno es esto ahora mismo es el principio están en fase beta y bueno hay que esperar que salga la versión estable para poder decir pues ya términos ya con más conocimiento decir ya pues mira las dos parten de una base estable y aquí cada uno ha jugado con sus cosas ha quitado ha puesto y cuál interesa mejor seguramente cuando esté la versión estable me basaré por ejemplo imaginaros el 1 de julio imaginaos que sale una actualización tanto de las rebos mi wii como de la xiaomi eu y subir un vídeo y diré cuál es mi opinión sincera de cuál merece más la pena instalar y cuál no os diré esta sí porque tiene esta y esto esto y esta no y tal y cual vale si el vídeo pues os digo es apoyado con likes me dejáis comentarios si os gusta que haga una comparación entre rebos y la xiaomi eu cuando salga en su versión estable me dejáis un like en este vídeo me comentáis si os parece bien y yo os traeré un vídeo ya os digo sin problema creo que no me dejó absolutamente nada es una ron que como digo le pasa crea mi parecer como la la quiche que subí a wisp es una ron que bueno está en una página un poco raruna vale te tienes que meter tienes que traducir tienes que estar investigando un poco es una aplicación que no es una ron que pasa que sale un poco desapercibido entonces pues bueno me entraba la curiosidad también verlo en ruso me entró la curiosidad y dije bueno esto tengo que probarla a ver cómo va ya que me lo dice tanta gente a ver qué tal va la ron y si no fuera por el tema de las animaciones pues sinceramente estaría muy 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 contento pero bueno imagino que esto irán puliéndolo poco a poco no sé si son conscientes de cuando sale la xiaomi eu ellos la prueba ven por dentro que han quitado que han puesto ya juegan también con con esta ron no van entonces no sé cómo va el tema porque obviamente no soy desarrollador pero entiendo que más o menos si eran cogiendo ideas luego cada uno meterá sus cosas como esta ron que os he dicho que tiene una cantidad de cosas nuevas que a mí me flipan y que en otras ron por ejemplo no veo a lo mejor hay gente que una ron tan vitaminada con tantas cosas ya le fundó la cabeza y hay gente que lo refiere pues con tres o cuatro cositas una ron bastante básica la usp pero con una apariencia miui así que bueno ya te digo que en ese sentido con cualquiera cuando salga la versión estable vas a estar muy muy contento bien esto está terminando de instalarse esperamos un poco bien aquí pone listo le damos a white caché deslizamos y ahora sí le damos a back le damos hacia atrás y ponemos el disable force en encripción como digo seguramente loran fox parchea ya directamente esto para que no se encripten los datos pero como es un bueno es un archivo que pesa 179 kilobytes si no me equivoco no afecta nada simplemente se asegura de que no esté encriptado y si está encriptado lo es encripta o sea no va a hacer nada raro en tu teléfono white caché de nuevo deslizamos y ahora ya sí le damos hacia atrás le damos a menú le damos a rebote y le damos a system y esta es la parte que digo que suele tardar vale cuando llegue ya la parte de poner wifi y demás aquí ya cortaré el vídeo porque se está haciendo bastante largo normalmente suele hacerlo en dos partes pero bueno la verdad que este cabe que lo hago en este formato cuando no es una ron que a mí por ejemplo recomiendo al 100% es una ron que la subo para que veáis primero análisis y luego evaluéis si queréis instalarla pues lo pongo cuando veo que es una ron que tiene bastante renombre que es un ron que va bastante fluida pues sí que es verdad que subo el si merece la pena y luego la instalación veis hace como un doble un doble arranque y haría sale el logo está así un poquito raro uno también suele tardar un poco y bueno ya luego continúa la instalación pero si ha llegado hasta aquí te sale el animación es que todo ha salido bien todo ha salido perfecto y bueno vamos a esperar que arranque y vais a ver que bueno ya es configurar pues los pasos previos para poder poner la ron a tu gusto luego que no quieres que no quieres esta ron pues apagas el dispositivo o reinicias en modo recovery recuperas tu copia y listo no pasa absolutamente nada bien aprovecho para deciros que suelo poner muchísima información en telegram ya no simplemente mía o cosas importantes no sólo poner chorradas ni nada de eso sino cosas que vaya a subir o cosas que he visto o algún problema de algún terminal o algún terminal que se quiera sin alguna ron o una actualización mala os recomiendo 100% que me sigáis en telegram en instagram y en twitter porque sólo hacer con un poco una dinámica donde pongo una cosa no la pongo en otro lado entonces pues bueno una forma de jugar con varias redes no dejar ninguna olvidada pero sí que es verdad que donde estoy más activo es en telegram y en instagram así que bueno si tienes alguna duda podéis contactarme por alguna de las dos o incluso tres y me decís oye tengo algún problema yo como estaba haciendo hasta ahora pues os diré las dudas también tenéis el apartado de comentarios obviamente de youtube donde me dejáis cualquier cosa yo leo todos los comentarios y respondo en la medida de lo posible que cada vez que me meto pues evidentemente me sale tu primer comentario cuando te respondo también me sale pero cuando ya sale tercero que tú me vuelves a contestar pues ya el comentario se pierde aunque estás rebuscando son muchísimos comentarios los que me llegan entonces siento si tardo en contestar pero es que hay una cantidad infinita de comentarios así que en ese sentido cuando me pongo por la mañana y por la noche tranquilo a contestar pues bueno eso lo contestarán que tampoco tenga que ver con la temática del del terminal si por ejemplo subo una ron de xiaomi me estáis preguntando por un samsung galaxy pues también os respondo aunque tampoco es que tenga mucha experiencia en terminales samsung pero intento buscar información y dejarlos a mano para que si no estáis en este mundillo sepáis las cosas como son no así que bueno a ver si termina esto instalarse porque me está dando el foco de cara y tengo una calor bastante importante a ver si termina de arrancar y ya veis que no hay ningún problema ya cuando arranca ya lo configuráis así que bueno como digo a echarle un vistazo al apartado de comentarios que siempre suelo dejarlo todo con emoticonos bastante claro sin publicidad vais a la guía vais a encontrar toda la ron disponible tanto para mi 9t como para los otros dispositivos que la verdad si os soy sincero no he mirado cuáles son los otros dispositivos que están disponibles y mira aquí pues está el mi 6x mi 6 mi 8 lite mi 8 pro mi 8c mi 8 mi 9 lite cc 9 mi 9c mi 9t que es el que estamos probando ahora mismo mi 9t pro mi 9 mi max mi mix 2 2s mi mix x2 o sea mi mix 2 perdón mi mix 3 mi note 10 o sea mi note 3 remi note 5 o sea hasta el remi note 5 llega remi note 7 pro y remi note 7 normal o sea que hay bastante soporte de la ron así que le echáis un vistazo os digo os vais al apartado de descargas vais al resto de dispositivos y ahí vas a encontrar si tú tienes a alguno de los que he mencionado pues te lo descargas y lo haces exactamente igual que yo el parche de encriptación es igual para todos los xiaomis te lo descargas los flasheas y listo como digo me encantaría cortar el vídeo pero siempre está la cosa de que si lo corto es porque algo ha salido mal y ha hecho un empalme y si lo dejo largo pues también gente que se queja así que bueno youtube nos brinda la posibilidad de darle hacia adelante y adelantar el vídeo pero como veis ha arrancado suele tardar bastante así que no os desesperéis porque esto es así y luego ya tenemos el instalador para poder poner la ron a nuestro gusto como digo aquí bueno vais a poner la activación del dispositivo y la contraseña wifi primero la contraseña wifi luego activas el dispositivo pero que habéis visto que había bastantes lenguajes para poder seleccionar entre ellos español y sin problemas así que nada chicos un vídeo bastante largo lo siento porque son 28 minutos me duele más a mí tener que editarlo y subirlo que vosotros verlo que le dais dos clips hacia adelante pero bueno era así era una ron que no se había subido por lo menos no lo visto en español en youtube y merecía la pena subirla y que tengáis una idea de cómo se instalaba y qué es lo que traía así que nada espero que os haya gustado el vídeo dejad un like compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima